Efectivamente, todo apunta a que esta modalidad de atentado nunca antes visto en el país y perpetrado contra agentes de la policía se trate de una narcovenganza. Aquí la información. Estas imágenes son inéditas en México. Una detonación estremeció el centro de Juárez iluminando la noche. Un ataque a dos patrullas con explosivos dejó un saldo de cuatro personas muertas. Al menos nueve personas más están heridas. El estruendo ocurrió tras la embestida de un auto que quedó reducido a chatarra contra dos camionetas de policías federales en un semáforo. Rescatistas y bomberos sofocaron las llamas. El movimiento de un sobreviviente se aprecia entre los restos retorcidos y quemados que quedaron sobre el pavimento. Reportes de inteligencia señalan que el atentado fue una venganza por la captura de Jesús Acosta, alias El 35, líder de la organización criminal La Línea. En este narcomensaje que después fue ocultado, La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, se adjudicó la sanguinaria agresión. La PGR investiga si el auto transportaba granadas con algún pasajero a bordo. También descubrieron un celular en la escena con el que pudo haber sido activado el explosivo. El titular negó que se trate de un acto terrorista. No tenemos ninguna evidencia en el país de narcoterrorismo. Según el funcionario, en Juárez estableció el cártel de los Carrillos Fuentes, encabezado por el Señor de los Cielos. Esto provocó la proliferación de pandillas. En muchas de estas pandillas, la muerte está considerada no nada más como permitida, sino que a veces está considerada como necesaria para poder escalar. Después de este atentado, los policías de Chihuahua tienen autorización de llevarse sus chalecos antibalas, así como sus armas, a sus casas. Según las autoridades, Jesús Acosta, alias El 35, era el responsable de coordinar y operar secuestros y extorsiones, retenes y tráfico de droga en Juárez, así como de perpetrar al menos 25 ejecuciones entre narcotraficantes rivales y policías. Él se encuentra rindiendo su declaración. Según el alcalde de Juárez, se trató de una trampa de sicarios a la Policía Federal y este tipo de atentados podrían repetirse.